qué tal amigos saludos amigo playmobil coahuila ya terminamos lo que viene siendo esta temática que estábamos viendo lo que es los caballeros dragones asiáticos que esta temática la sacó playmobil en el 2012 también los caballeros enanos estos guerreros enanos que playmobil sacó esta temática en el 2018 y hasta aquí voy a quedar con esta batalla que se está empezando a realizar o está empezando a hacer un destrozo chequen ya pusimos unos misiles ahí pusimos un alambrito que va aquí muy delgadito es una ligadura metálica punto 0 8 milímetros delgadito amarramos esos misiles y miren ahí se está haciendo la batalla todavía no llega ningún misil apenas está empezando pero se las voy a mostrar me dejas en los comentarios que te pareció esta esta temática de los caballeros dragones y los caballeros enanos hay disculpen ando un poquito afónico pero espero que les agrade empezamos por qué v y 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 me dejas en los comentarios que te pareció lo que es este diorama de estos caballeros enanos guerreros y los caballeros dragones de allá de Asia y ando un poco afónico y disculpen pero quería presentarles lo que es este diorama ya para terminar esta temática antes de terminar quiero mandar un saludo para guadalupe urrea saludos y también a cada uno de ustedes por el apoyo que me han dado ya vamos a cumplir cuatro años en este canal de playmobil cuahuila muchas gracias espero hacer algo hay una sorpresita y para que estén atento ya el 8 de agosto cumplimos ahí los cuatro años por este canal de playmobil si no estás suscrito te invito a que te suscribas al canal y no te pierdas los videos que hacemos cada semana también me puedes seguir por redes sociales ahí las dejamos las redes sociales y bien pues un fuerte abrazo a todos nos vemos en el siguiente video hasta luego si fuera de verdad ya me hubiera cortado esto adiós chau ya y 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 Gracias.